Es mi tesoro Expectativas, que esperas lograr Cambiar mi mal genio Mi, empiece por quitarle el mi Porque el cerebro, todo lo que usted le diga que es mi Le toma como suyo, propiedad de pertenencia Y eso no es suyo, mal genio Sin el mi Ok Bastante impulsivo Impulsivo Quitar tal vez un miedo que tengo de volver al país Volver a empezar y fallar de pronto como ya lo he fallado Miedo Volver a Colombia Emprender Emprender un negocio, emprender algo porque todo lo veo muy diferente A eso se ha cambiado mucho Bastante diferente ¿Cuánto a qué te fuiste? Ya bastantico ¿Y qué necesidad tiene de volver por aquí? Si ya usted está adaptado allá Desordené ese plan Lo desordené enviándolos a ellos El niño nació allá, el niño es de allí Pero hay un problema allá La documentación, no se la dan uno tan fácil ¿Cuál es el problema? Que es estar ilegal Y siempre le cierran muchas puertas No es lo mismo que usted estar No es lo mismo tener un documento Donde usted diga salgo a la calle tranquilo No, todo el tiempo es una presión Que eso también lo tiene a uno muy Todo el tiempo es si salgo Ojalá y no, ojalá y esto Ojalá y bueno, llegué Bueno, en fin Entonces el futuro para mi hijo Lo creo que allá está todo Pero ella no Las puertas fueron totalmente cerradas para nosotros No fue como decir Si nació el niño acá Tienen papeles porque el niño fue de acá No, allá Las leyes de allá son muy, muy, muy tenaces Entonces Me parte de otra cosa Que tengo una hija de 11 años De la cual tampoco veo No veía hace mucho tiempo Y ahora Fue por carácter también Urgente Porque ella le resultó un problema De vitílico en la piel Que tampoco es problema así del otro mundo No Pero si es una hija Sin falta el padre Si hubieron muchos comportamientos ¿Y este papá cómo llama? Estefanía Valencia ¿Con E o con S? Es S Estefani Con P Estefanía No, normal E, S, T Estefanía Exacto Estefanía ¿Cómo llama la mamá? ¿Sin apellido? Ladis Abel ¿Ladis? Ladis Abel, sí Pero no Bueno Tengo un hijo Samuel Valencia Samuel Muy raro llamarse Samuel y nacer en Israel Es, 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 es Muel Es Muel Ah, no es Samuel Samuel nosotros le decimos Samuel pero el nombre real de judío es Samuel nosotros le decimos Samuel todo el tiempo ¿cuántos años tiene? Samuel dos añitos cumpliditos también tiene problemas de dermatitis en la piel ¿cómo es que llamas tú? Alejandra Guerrero ¿qué más quiere cambiar o retirar? ¿qué más quiero cambiar? mire, no tendría todo organizado y se me desorganizó la mente en un momentico que afanada, hágale despacio lo voy a organizar otra vez mientras yo organizo aquí las servilletas lo voy a organizar otra vez la mente despacio, no hay afán tal vez adiciones a juegos ¿y lo quiere dejar? sí, total eso sí que es dañino sí, sí, nada de juegos, de lotería chances, máquinas nada de eso, no quiero dejar eso que no tengo el vicio como tal pero se vuelve un vicio claro, no así todo como empieza, todo empieza con uno luego siguen dos luego siguen tres es como comienza todo así empieza el licor así empieza la mentira exacto eso también lo quiero quitar de ahí ese tema de la mentira también mira, no ve que es hay tristezas cuando niño cuando niño sí tal vez por falta de ver por carecer de muchas cosas tal vez pero pues con el tiempo me hice un poco fuerte pero sí, sí hubo muchas muchas tristezas cuando niño fui un poco rebelde cuando niño me encerraban por rebelde no, ¿cómo que me encerraban por rebelde? no señor lo que pasa es que el niño no tuvo papá ni mamá eso no es ser rebelde el niño está pidiendo sus derechos ocho ansiedades mucha ansiedad mucha yo tengo yo te quería consultar algo yo tengo un una una vaina que suelto mucha corriente esta eso no es mal la ropa la ropa, los zapatos eso va en la ropa que tú uses va en los zapatos va en el ambiente esa parte sí la marido yo porque yo soy electrónico ok y quemo mucho aparato electrónico es por eso porque estática mucha electricidad mucha energía estática sí, la energía estática ah bueno eso es pero eso es natural ok al menos tendrías que cambiar de zapatos utilizar suelas que no sean sintéticas o cambiar la ropa utilizar más ropa algodón que no produzca electricidad ok ok tú buscas en internet ropa que no produzca estática esta, esta, esta zapatos que no produzcan estática estos, estos ah, pensé que eso tenía algo que ver con alguna energía que yo cargara el cuerpo o algo porque yo sí soy muy positivo soy muy enérgico soy muy soy estoy aquí ahora quiero estar acá estoy ¿me entiendes? soy un poco inestable en ese tema pero soy bastante imperativo muy imperativo me considero bastante imperativo no soy por decir no me puedo quedar quieto eso me eres perezoso bastante eso sí tengo que no yo estoy acá me provocó esto dejé esto pero para allá entonces es una una inestabilidad no emocional o no sé no uno puede estar quieto no puede estar sin haber nada yo tenía otra pregunta para hacerte yo tuve una tuve una como una de lo volvemos a lo de los niños a lo de los niños como no sé si fue un espíritu o no sé pero se me presentó en muchas ocasiones de mi vida en muchas pero en muchas muy muchas y pero traer a temer a asustarme no protegerme todo el tiempo me asustaba se me presentaba algo muy grande y yo nunca logré ver que era pero era algo muy grande y no sé si ese mismo miedo me parece durante de lo que me pasaba duré mucho tiempo con esos con esos temores con esos miedos tanto que llegué a no hasta peleando y todo dormir con mi abuela hasta cierta por lo que era tan frecuente estas apariciones para mí y fueron en muchas ocasiones en una de estas yo tenía como nueve años porque me acuerdo trató de de alarme de sacarme de llevarme me alobó de los pies entonces no sé qué puede ser pero pero esto sí se me presentó durante mucho tiempo sueño mucho con mis amigos muertos bastante no sé si es que les debí algo les debo algo no sé pero se me presentan muy frecuentemente ¿quiénes han muerto que te hayan afectado? afectado o marcado por lo menos marcado en mi vida un hermano un hermano pues un sí un hermano se puede decir porque me creí con ellos como mis hermanos hijos de mis abuelas de mi abuela perdón ¿cómo llaman? Carlos Alberto Valencia el mero nombre listo ¿quién más ha muerto? pues se ha muerto mi bisabuela también se murió pero que me hayan afectado tal vez muertes de amigos no tanto de los familiares ¿cómo llaman la bisabuela? María María Benilda María simplemente ¿amigo? Emerson listo listo vamos a comenzar a ver que sale ahí va saliendo ok entonces hacemos un corte en el video perdón no me veo jugando con amigos pero no pero que le parece un poquito me veo jugando con amigos pero que como que como así que pero no me veo rodeado de muchos amigos y jugando jugando como un niño de unos 6 7 años más o menos por ahí tengo unos 6 o 7 años ¿estás contento? sí muy contento entonces entonces sientes alegría recuerda ese momento tan bonito allí jugando con tus amigos y ahora mientras estás allí jugando con tus amigos vea otro momento al que te lleva la mente uno dos tres otro momento cuatro cinco chico 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El cuerpo, el hermano, ¿no? Sí, el cuerpo. Ahora observa qué les dice el hermano a ustedes. No, él siempre tiene miedo porque él va a llegar, siempre lo ve que llega a tomar posesión y nos pide ayuda, que no lo dejemos entrar. Es lo que siempre nos ha hecho. Que nos corramos que iba a entrar. No importa, ayúdenlo. Ayúdenle al hermano que es el que está pidiendo ayuda. Pregúntenle qué quiere, pregúntenle qué sí perdonó. No, ayúdenle a trascender a la luz. Él no les va a hacer nada. Ni a ustedes ni a su hermano que va a servir de vehículo, de medio para la comunicación. ¿Está pidiendo ayuda? ¿Está pidiendo ayuda? Que les diga que quiere, pero no les va a hacer daño. ¿Está pidiendo ayuda? Sí, ya se me borró. Sí, cuando ya retiras el miedo, tú misma mente ya lo retiras. ¿Sabes qué bonito? Entonces ahora con ese sentimiento de paz, ve profundo a otro momento al que te lleva a la mente. Otro momento que te marcó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La muerte de mi hermano. Ok, vamos allá. A ese momento con Carlos Alberto. Porque él no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que Carlos Alberto tenía. Pero él no era brazo, él no era pierna, él no era oreja. Y ahora te podrás comunicar con Carlos Alberto espiritualmente. Te voy a mostrar cómo será la comunicación con Carlos Alberto. Te voy a hacer algunas preguntas. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Dónde vives? Recuerda el nombre de la escuela en la que estudiaste. Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿Pensaste las respuestas? Perfecto. Perfecto. Así es como Carlos Alberto te va a responder. Salúdalo y pregúntale cómo está. Y pregúntale todo lo que quieras. Y repite lo que estén hablando para que quede el recuerdo. Salúdalo y pregúntale todo lo que quieras. ¿Qué te dijo? No logro comunicarme con él. Perfecto. Ahora volvemos a intentar la comunicación que será telepáticamente. Vamos mientras tanto a otro momento al que te lleva la mente. Algo que te marcó. O triste. O miedo. O enojo. Uno. Profundo. Dos. Más profundo. Tres. Más. Baja más. Cuatro. Cinco. El rompimiento de un viejo amor que me dolió mucho. Me marcó muchísimo. ¿Por qué se rompió? Por mis actitudes, por mis actos, por mis cosas. Mujer y ego y ego y muchas cosas que... Entonces no era ni tan amor. Porque si hubiera sido tan amor como ahora crees, no hubiera necesitado estar con otras mujeres, no hubieras necesitado buscar por otro lado. Eso quiere decir que tu ser interno en ese momento no estaba satisfecho. Por lo tanto, no había ese supuesto amor. Por lo tanto, no había ese supuesto amor. Era más un ilusión. Era más un trofeo. Como uno de los tantos trofeos que querías tener al conquistar cada mujer. A lo mejor, este trofeo estaba un poquito más difícil. A lo mejor. Pero era un trofeo, no era un gran amor. Y vamos a hacer un supuesto imaginativo. Vamos a suponer que efectivamente tú seguiste con ella. Y vamos a observar qué sería de tu vida. Primero que todo hay que retirar a Samuel. No puedes tener a Samuel si estás con otra. Tú retiras a Samuel de tu vida. No, no puedo. Así es. Entonces no era por ahí. El universo simplemente te puso por donde es. Y había que terminar con la relación. Entonces quieres cerrar ya ese capítulo. Sí, por favor. Cierra de una vez para que no esté más abierto. Fue algo que ya pasó por tu vida. Ponle punto final a ese capítulo en el diario de tu vida. Y retira cualquier dolor que haya quedado. Fuera. Out. Y en ese espacio que queda libre puedes poner, por ejemplo, a Samuel. Puedes poner a Estefanía. Puedes poner un bosque. Cuando estabas montando en un columpio, subido a un árbol, bañándote en una quebrada, elevando cometas. ¿Qué colocaste? ¿Qué colocaste? Todo lo más bonito. Ah, eso quedó hermoso. Mira qué diferencia con lo que tenías. Entonces ahora con algo tan bonito en tu corazón, en tu mente, ve profundo a otro momento que te marcó. Vienen a mí esas sombras negras que le digo yo grandes. Esas imágenes grandes, fuertes que no... Pues vamos a dialogar con estas energías a ver qué o quiénes son. Tú eres espíritu también. La única diferencia entre ellas y tú es que tú tienes cuerpo material prestado. Por un tiempo. Por un tiempo, porque dentro de 50 años lo tienes que devolver. Y tú también quedas energía pura como ellos. Y ahora te podrás comunicar telepáticamente. Pregúntales qué mensaje te quieren dar. Están como bravos conmigo. Furiosos están conmigo. Eso sí es bonito. Pregúntales por qué están enojados contigo. Pregúntales que si tú les causaste daño. No dicen que no, que me mandaron, los mandaron a cuidarme. Pues muy tontos. ¿Cómo es que siendo espíritus que pueden estar disfrutando de la luz, de la libertad, se dejan pegar a ti como chicles y lo cuidan y no lo deben hacer nada y estén pendientes? Muy tontos. No, 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 definitivamente hay espíritus todavía muy tontos. Que pierden el tiempo pudiendo estar en la luz. Me dicen que no lo escuche. Claro, ellos no quieren que haya otro tonto. Menos. Ellos quieren que el número de tontos aumente. ¿Te das cuenta? Están reconociendo lo que estoy diciendo. Y en vez de irse a la luz, siguen ahí. Más bien pregúntales que si perdonan a quien los envió. Más bien pregúntales que si perdonan a quien los envió. Son seres desagradables, son muy feos. Mira, no hay seres feos, no hay seres desagradables. Todos los espíritus comenzamos primitivos, abajo. Y vamos poco a poco en la evolución, evolucionando, evolucionando. Es como en un colegio. Tú vas a encontrar niños de kinder, niños de primaria. Y vas a encontrar alumnos ya de secundaria. O a punto de salir de una carrera profesional. Pero son los mismos espíritus que pasaron también por kinder, por primaria. Vamos evolucionando. Ayúdala a trascender. Diles que sigan su camino. Que no pierdan más el tiempo aquí. Que no sean tontos. Diles que sigan su camino. 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 ayuda a trascenderlos a la luz. La bisabuela María, llámala. Abuela, necesitamos ayuda. ¿Estás en la luz? ¿Qué digo? No, no llega. Entonces contactemos a Emerson, a tu amigo. A ver quién se manifiesta primero. Saluda al parcero. Y pregúntale qué cielo está en la luz. Dice que sí, que está muy contento. Perfecto. Bueno, ya conseguimos que nos ayude a ayudar a trascender a estos hermanitos espirituales a la luz. Me está regañando. ¿Qué te dice? Que yo sigo siendo el mismo loco. Que cambie. Pues hágale, hermano. Cambie. Se lo está diciendo Emerson desde la luz. Dice que se va a quedar mucho tiempo acá porque le queda gustando. Bueno, entonces que te ayude con estos hermanitos espirituales. Y aprovecha por si le quieres decir algo más a Emerson antes de que se vaya. Se fue. Bueno, ahora sí, dile a estos hermanitos espirituales que se den cuenta de lo que Emerson dijo. Cómo es la luz. Que no pierdan más tiempo aquí. Que no voten corriente. Cómo es la luz. Cómo es la luz. Amén. Por haberte causado miedos, el perdón libera, entonces perdónalos y envuélvelos en una nube de luz, ayúdalos a trascender, diles que sigan su camino, que se vayan para donde está Emerson. No, ellos siguen ahí. ¿Pero ya lo ves indecisos? Sí. Bueno, vas bien, vas bien, es que es el proceso de persuasión, pero vas muy bien, ya por lo menos los pusiste a pensar. Van de un lado para el otro, pero no se van, están ahí. Entonces necesitamos refuerzo, necesitamos a Carlos Alberto. Pregúntale a tu hermano que sí le está en la luz. Me ponen como si no quisieran dejar entrar a nadie. Están cerrados totalmente. Listo. A ver por dónde le buscamos. Quiere llegar una, abrije una luz y no la opacan inmediatamente. Perfecto. Pero ellos necesitan ayuda. Ya por lo menos tenemos en claro de que no te pueden hacer daño. Si lo quisieran hace rato lo hubieran hecho. Ya quedó claro que te causaron miedo, pero ya los perdonaste. O sea, ya hemos ido aclarando algunas cosas. Pero es claro que no las podemos echar. Ellos están necesitando amor. Ellos están en la oscuridad. Pregúntales que ellos han tenido algo que ver con el mal genio, la impulsividad que antes tenías. Uno de ellos se ríe. Y mucho. Conclusión. A buen entendedor pocas risas bastan. ¿La perdonas? Entonces perdónalos también por eso. Pregúntale que si alguno de ellos tuvo algo que ver con los miedos que tenías. Por ejemplo, a volver a Colombia. A emprender un negocio nuevo. Sí, ese que sí. Otro más. Lo perdonas también por eso. Es el mismo. El mismo burlón. ¿Lo perdonas? Si ves cómo se va reduciendo la cosa. Eran varios, pero ahora resulta que prácticamente el líder es uno. Entonces perdónalo también por eso. Pregúntales que si alguno tuvo que ver por la adicción al juego. Ninguno. Pregúntales que si tuvieron que ver con la mentira. Me dicen que no le haga caso, que no lo escuche. Hay uno que está muy, muy furioso. Muy furioso está. Listo. Quedó pillado. Quedó pillado. ¿Lo perdonas también por eso? Sí, sí. Perdónalo también por eso. Pregúntale que si tuvieron que ver con las tristezas que tenías. Que sí. ¿Lo perdonas? Entonces aprovecha que hoy es el día internacional, cósmico, galáctico del amor y el perdón. Entonces perdónalos también por eso. Ansiedad. ¿Tuvieron que ver con eso? Sí, dice que sí. Perfecto. Bueno, ya está. Está regañando a los otros y se están resguardando como dentro de él. Se pone más grande, como más poderoso lo veo yo. Perfecto. Ahí los tienes ya súper claros. Son espíritus que necesitan ayuda. Espíritus que les falta trascender. Pero que no te pueden causar daño. Conclusión. En este momento eres tú el que los puedes ayudar. No echar ni riesgos. Ayudar. Envuélvelos en luz, proyectales amor, mucho perdón. Diles que sigan su camino hacia la luz. Que no pierdan más tiempo aquí. Diles que sigan su camino hacia la luz, que no pierdan más tiempo aquí. Que si es que se quieren lamentar de algo, que se vayan para el muro de los lamentos. Y allá se lamentan todo lo que quieran. Me dicen que tengo que estar donde pertenezco. Bueno, no me aclaran dónde. ¿A dónde va a ser? El plano espiritual. Tú y yo somos del plano espiritual. Este cuerpo es un cascarón temporal, un estuche. Esto es para un viaje temporal ocasional aquí en la tierra. Pero sí, para eso te faltan 50 años todavía. Tenemos que ver crecer a Samuel. Tenemos que ver crecer a Estefanía. Tenemos que ver a tus futuros nietos. Diles que sí, que eso es cierto. Pero que te va a falta tiempo. En cambio ellos pueden hacerlo ya. Esa es la ventaja de ellos con respecto a ti. Que ellos se pueden ir ya para la luz. Tú todavía tienes que esperar 50 años. Diles que les agradeces mucho sus buenas intenciones. Pero que todavía no es tu tiempo. En cambio el tiempo de ellos ya llegó. Pueden estar hace rato disfrutando de la luz. Me dicen que yo soy el líder y que yo no los puedo expulsar. No es que nadie lo va a expulsar. No es que nadie lo va a expulsar. Pídeles perdón si en algún momento les dimos de entender eso. Y en cuanto a que tú eres un líder tienen razón. Algo están reconociendo en ti. Saliste de abajo, muy abajo en Armenia. Y mira, ya estás donde creció una parte de la humanidad, Israel. Y todo con esfuerzo propio. O sea, ellos sí tienen razón cuando reconocen en ti un líder. Es una luz grandísima, pero ellos mismos la opacan. Una luz muy linda. Pregúntale a esa luz quién es. Pregúntale que si es tu maestro, tu guía. O pregúntale si es la bisabuela María. Es que no la permiten. Se abre y ellos la opacan, la cierran como si se le abran una puerta. Pues ahí tienes un argumento más. Diles que pasen esa puerta. Que al otro lado esté esa luz. Y que si no les gusta que regresen. Que vuelvan otra vez aquí. Y que pasen la puerta a los que quieran. No tienen por qué seguir actuando como manada. Explícales que ellos no son manada. Que ellos son espíritus individuales. Que ellos pueden decidir cada uno. No, que están ordenados a estar conmigo. Que no pueden moverse. Definitivamente rebaño. Pregúntale que si perdonan a quien los envió. Y se perdonan ellos por ser tan tontos. Rebaño. Manada. Que si usted tiene la capacidad. Capacidad de manejar seres de otro mundo, o del inframundo, algo si lo entendí, no lo entendí muy bien. No, no es que tenga la capacidad, capacidad de convicción, que siga en su camino hacia la luz. Yo no tengo la autoridad moral para ni expulsarlos, ni hacerlos ir, porque yo también soy pecador. El único, o de los únicos que podía hacer eso con cierta autoridad era Jesús, pero no se trata de eso. Se trata de ayudarlos, que tomen conciencia, que suban a la luz y luego regresen. ¿Qué problema hay? ¿Qué pierden? Que hagan la prueba. Y que ellos decidan. No, las personas que quiero, que se me vienen a la mente, están como encapsuladas en una... no sé, no entiendo. Quieren salir, pero no, algo no las deja. Háblale al líder, porque ya vemos que son manada, o sea, convenciendo al líder, la manada se va detrás. Dile que suba a la luz, y que yo cuento de uno a cinco, y que al llegar a cinco regrese. Eso es todo. Y que allí en la luz observe quiénes lo están esperando, quiénes se alegran con su llegada. Y vamos a empezar a contar ya. Uno. Pero adviertele que al llegar a cinco tiene que regresar. No se puede quedar allá. Si que se queda allá, lo traemos de las patas. Dos. Que disfrute aunque sea por un momento esa luz. Los seres queridos que lo están esperando. Tres. Cuatro. Dile que ya tiene que regresar. Que se va a cumplir el tiempo. Cinco. Y luego regresa. Ahora sí, pregúntale cómo le pareció. No. Es una luz muy incandescente y no logro ver más. ¿A la luz? Una luz, pero bastante. Exacto. Ya no está oscuro. Está todo muy bonito, como muy tranquilo. No, yo no puedo creer que se hayan ido a la luz y se hayan quedado allá. Diles que tienen que regresar. Que el pacto fue ese. Subían, pero tenían que regresar. Vamos, obligalos a regresar. Que deben de ser maleducados. Que dicen ellos son maleducados. Todo está muy tranquilo. Todo no. Se nos quedaron allá. Ya me lo imaginaba que eso les iba a gustar y no querían regresar. Bueno. Entonces llena con mucha luz todo el espacio que ellos ocupaban. Mucha luz. Que quedes más iluminado que un árbol de Navidad. Y ahora vamos a otro momento que te haya marcado. Ve a otro momento. Gracias. 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 ¿Qué encontraste? Cuando era muy niño me encerran en un lugar que le llamábamos el portón. Era una especie de cueva. Era debajo de unas escaleras y era algo para guardar ahí cosas que no se utilizaban. Pero era muy oscura. No tenía luz. ¿Quién encerraba al niño? La abuela. Mi abuela me encerraba. Me castigaba y me encerraba ahí. Aquí me doy cuenta que la abuela no tenía ni la más mínima noción de psicología infantil aplicada en la infancia. Pero tampoco le podemos pedir a la abuela que sepa de eso. Ella no estudió psicología. Yo creo que ni bachiller fue la abuela. No, no. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? ¿La perdonamos por analfa bruta en psicología? Ajá. Perdonémosla por analfa bruta en psicología. Y ahora en ese espacio que queda libre coloca mucha luz. La podemos llamar la cueva iluminada. Coloca esa luz que había ahora que tanto te gustó. Que al final no sabemos si es tu maestro o quién, pero coloca esa luz. La cueva iluminada. Y si algo tienen los niños es imaginación. Julito Verne se imaginó 20.000 lenguas de viajes submarinos. Se imaginó el viaje a la luna. Se imaginó el viaje al centro de la tierra. Leonardito da Vinci se imaginó que podía volar como los pájaros. Inventó como una hélice parecida al helicóptero. Werner von Braun se imaginó que podía inventar cohetes. Y los inventó. Entonces pone a funcionar esa imaginación de Alexandritur. y que se imagina esa cueva como una cueva fantástica. Como la que tenía Batman. Donde guardaba el batimóvil. Porque si el que se imaginó a Batman se imaginó la baticueva, ¿por qué a Alexandritur no se puede imaginar también cosas? Si también tiene imaginación. Entonces imagina tu cueva fantástica. ¿Cómo vas? En tu cueva fantástica. Bien, bien. Súper espectacular. Entonces ahora con el recuerdo tan lindo de tu cueva fantástica, ve profundo a otro momento que te marcó. Gracias. 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 ¿Qué encontraste? Vienen muchos recuerdos de niño. Tuve muchos inconvenientes de niño. Muchas cosas pasaron. Muchas navidades como insípidas, como mucha tristeza. Me estoy viendo muy triste todo el tiempo. Qué bonito. Porque eso te va a servir para hacer navidades muy hermosas a Samuel y Estefanía. Qué bonito. Porque ahora que ya valoraste lo que era el no tener, ahora podrás dar a tus hijos y a tus nietos, a tus futuros nietos. La rosa, usted lo sabe, tiene sus raíces, sus orígenes en la dura tierra, en la sucia, en el fango. Pero mire qué belleza de rosas brotan ahí. La flor de loto, usted lo sabe, tiene sus raíces en el estanque, en el lodo, en el fango. Como puede, se mantiene a flote con esas hojas grandes, verdes, redondas. Pero en medio de esas hojas brota hacia arriba el tallo. Y en el extremo del tallo, la flor de loto. Usted también, como la flor de loto, como la rosa, tuvo sus raíces, sus orígenes en esa niñez tan dificultuosa, tan difícil. Pero eso te sirvió para crecer, para hacerte fuerte, para valorar lo que ahora tienes. Y dar a tus hijos todo ese amor que a Alexander Dittor le faltó. ¿Sabes qué bonito? Todo esto toma con orgullo esa niñez. ¿Cuántos hay al contrario? Tiene una niñez de placeres, de lujos, de riqueza. Pero luego caen en el vicio. Se convierten como en desechables. No, tú fuiste al contrario. Creciste abajo, pero estás subiendo. ¿Cuántos crecen arriba y caen como cocos? Te sientes con mucho orgullo esa niñez. ¿Cómo vas? Y ahora con ese amor que va creciendo y creciendo, ve profundo a otro momento que te marcó. ¿Cómo vas? Y ahora con eso, con lo que tú estás diciendo. Arriba. ¿Qué okas? Vamos a ver. ¿Cómo vas? ¿Encontraste algo? No Qué bueno que ya fue retirado todo eso Ahora busca profundo a ver si encuentras tristezas Perfecto Ahora imagina dos pantallas En la de la izquierda coloca a un joven más o menos de 40 años Mal genio Cascarrabias Enojón Impaciente Impulsivo Y en la pantalla de la derecha coloca a Alexander Paciente Tolerante Comprensivo Positivo Optimista Alegre Y supongamos Que Una empresa está ofreciendo empleo Y entrevistan a los dos Al de la izquierda Impaciente Intolerante Enojón Impulsivo Mirada Ecólico Cascarrabias Explosivo Y entrevistan al de la derecha Alexander Paciente Tolerante Optimista Positivo Alegre Cariñoso Buen humor ¿A cuál de los dos crees tú que le dan el empleo? De la derecha Claro Inteligente tu respuesta Consecuente con la acción envolvente primaria El buen humor El buen amor Abre las puertas del éxito El otro Ese cojonudo Gruñón Enojón Ante la sierra ¿Cuál de los dos tú quieres ser a partir de ahora? No, el de la derecha Entonces retiremos esa fiera de la izquierda Retiremosla, retiremosla, retiremosla Fuera Ahora sí coloca el de la derecha Y observa en un espejo Tu nuevo look Y dime cómo te parece ¿Te gusta? No, es perfecto Perfecto, súper maravilloso Entonces déjalo definitivo Permanente Y ahora busca profundo algo más que hoy quieras cambiar o retirar Aprovechando que vas a empezar tu vida nueva Tus últimos 50 años ¿Quieres retirar de tu vida la lotería, el chance, el juego, las maquinitas? Todo eso sí Retíralo Ya no vas a volver Para esas ansiedades y cosas Para esas ansiedades de comer Todo el tiempo que tengo que estar picando y comiendo No sé Entonces retira todo eso Porque hoy empieza vida un hombre nuevo Fuera, a la basura Lo que es basura Y Alexander lo que es de Alexander Hoy empieza vida nueva Ahora yo llego otra vez a ese ser que le digo Y me dice que nada me va a servir Que no le ponga cuidado Que nada me va a servir Qué interesante Qué interesante Porque como ahora ya tú estás lleno de amor Lleno de conocimiento Lleno de luz Ese ser está anitando ayuda Vamos Pon a trabajar Todo ese poder que tienes Él hace rato reconoció que tú eres líder Y vuelve a llamar a Emerson Para que te ayude No echarlo No se trata de eso Es de convencerlo Pero vas bien Vas bien Mira que de la manada Ya el resto parece que se quedó en la luz Y este man sigue todavía perdido Dice que eso cree usted Está furioso conmigo Está furioso Qué interesante Qué interesante furioso contigo Porque se está dando cuenta de tu cambio Pero por furioso que esté no te puede hacer daño Dice que si quiere que sí Que ya lo ha hecho Orión Ok Dile que me lo haga a mí Dile que me deje ciego Tuerto Mudo Paralítico Que me llene de lepra Que me haga rascar todo el cuerpo Que me haga rascar todo el cuerpo Que me tire al suelo Que me ponga a echar babasa Y yo voy a contar de uno a cinco A ver si él tiene poder Uno Porque yo lo estoy retando Dos Que me haga lo que quiera A mí Que me tire al suelo Que me llene de lepra Que me tuerza los ojos Tres Que me dé rasquiña por todo el cuerpo Cuatro Dile que no bote corriente Que no pierda más el tiempo Cinco ¿Te das cuenta? Mucho tilín tilín y nada de paletas Me dice que no le teme Que para usted hay alguien mejor No teme no Que no él No es que yo acaso estoy confrontando Yo acaso estoy peleando Aquí no se trata de temer a nadie Se trata de ayudar A encaminar a la luz Dile que le baje un poquito Que está muy prevenido Que está pensando que lo vamos a echar Que está pensando que lo vamos a tratar mal Que está pensando que lo vamos a confrontar Y eso no vamos a hacer Él necesita ayuda Vamos Llamo otra vez a Emerson Para que le hable de la luz Me dice que todo lo que yo quiera lograr Lo logro sin ayuda de nadie Que solo yo soy el que doy la orden Lo felicito Ha dicho algo muy serio Muy sabio Dile que en eso sí estamos 100% de acuerdo Yo no sé si él fue el que reconoció hace rato Que tú eres líder Pero estoy de acuerdo con él Porque yo sé que tú has logrado muchas cosas Empezaste abajo Y ya vas arriba Entonces dile que en eso sí estamos de acuerdo Que él me deja cuando quiere Cuando en un momento no Que nadie se oponga Lo que me dice Está furioso Está muy furioso Dile que le rebaje Esa ira Esa rabia Dile que no gana nada con eso Está de un lado para el otro Así Haciendo como Como zig zag A lo mejor nadie le daba amor A lo mejor nadie se ha interesado por él A lo mejor lo han despreciado Pregúntale que si en su última vida material Fue hombre o mujer No, que no es de este planeta Que nunca lo ha sido Mira, ya aceptó dialogar Pregúntale todo lo que quieras Pero ya aceptó dialogar Dice que él viene a un mundo Donde no los domina a nadie Y que él fue enviado Para estar conmigo Todo el tiempo que fuera necesario Que no va a permitir Que nadie se interponga Porque yo soy el líder Y que soy yo el único Que puedo expulsarlo Y que yo sé De qué manera lo puedo expulsar Dígale que le quite el término Expulsar Que eso suena muy feo Hasta líder vamos bien Extraterrestre vamos bien Pero en expulsar Eso sí ya me sonó muy feo Sigue curioso Pregúntale con quien esté enojado Que si es con él mismo O es contigo Que conmigo Pregúntale que si en alguna vida pasada O en esta tú le causaste daño No debe haber sido en esta Porque si él dice que no ha vivido en esta Fue en otro planeta Pregúntale en ese planeta Ustedes que eran Dice que a él no Pero que a alguien que lo envió sí Que mucho Que por eso es el escudero No sé El escudero no El mandadero Que es lo real El escudero suena como muy de Sancho Panza Como muy de Cervantes Saavedra Como muy del Quijote No dile que no es el gordo Que no es el escudero Del Quijote Simplemente un mensajero Eso es todo Vino a traer el mensaje De alguien Al que tú en otro planeta Le causaste daño Pues envíale un mensaje con él mismo Dile que tú le pides perdón Si le causaste daño ¿Lo quiere hacer? Eso es Mándale ese mensaje Ya que tenemos ahí al mensajero Sigue diciéndome que no tengo por qué estar buscando ayuda de nadie Estoy de acuerdo con él Mire que hay cosas en las que coincidimos En que usted es capaz En que usted puede Que usted es un líder Pero vamos Dile que lleve el mensaje Y que te debe estar echando tanta adulación Que te debe estar echando tantas flores No Se abrió un álbum Grandísima Grandísima Gris Gris Y después sale como Un color violeta de ahí Violeta es el color de la espiritualidad Esperemos saber qué mensaje trae Me dice que usted quién se cree Yo no Yo no Que me hable a la izquierda Me dice No sé Qué me quiere decir con eso A mi costado izquierdo Ah ok Entonces hay otro hermanito espiritual A tu costado izquierdo No sé Pero me tienen como prisión No sé Me tienen como Si tuviera un peso grandísimo en el cuerpo Me siento el cuerpo muy pesado Como decía un amigo mío futbolista En este momento el balón está en tu cancha Entiende Quién es Entiende qué daño le causaste Entiende por qué te está pasando la cuenta Y perdona lo que haya que perdonar Y pide perdón Si es necesario Pero vamos a reconciliar de una vez eso Que no haya más rabias No Más que pienso No entiendo No he sido una persona mala Ni le he quitado nada En esta vida no Pero parece Según lo que ellos dicen Que fue en otro planeta Él sigue insistiendo Que me hable a la izquierda No sé por qué Que está a la izquierda Ok Pregúntale a Emerson ¿Quién está a tu izquierda? No No, no Hace lo que le digo Cierra como el Como una especie de portal Y no entra nadie Los cures Perfecto Y hay una luz hermosa Pero no la deja vivir Entonces tenemos ya muy claro Tenemos la luz Tenemos este hermanito espiritual Que está perdido en la oscuridad Tenemos a Emerson Pero Emerson Como que no quiere salir de esa luz En la que está Te vengo a saludar ahora No, se veía muy feliz Entrada por visita y no más O sea que Emerson Ya no podemos contar con él Ya lo perdimos Sí Entonces Como una jugada de dress Ahí tienes ya las fichas O en fútbol Ahí tienes ya la jugada Pero Haga lo que hagas Es con amor Pero hay algo en lo que coincide en todos Que eres un líder Y que tú eres capaz Que tú puedes Piensa a ver ¿Qué te ocurre Para calmar este hermanito Que ya se hizo a la izquierda? Me dice que no fue con mi subconsciente No sé qué me quiere decir Pero está enojado Me dice que me pase a la izquierda O que pase a la izquierda Siempre lo Me lo repite varias veces Y él está de un lado para el otro Enoja Ya se sabe que tú no le vas a hacer caso Sabiendo que tú eres el líder Como le vas a hacer caso Pero tampoco lo vas a echar Así de sencilla Y no tiene que ser hoy Puede ser después En que él va tomando conciencia Antes hoy has logrado muchísimo Pero el balón está en tu cancha Y además Eres el Messi espiritual Y tienes que hacer la jugada Solo porque Emerson Ya no cuentes con él La bisabuela María No se ha manifestado Y tu hermano Que habla de Alberto Al final no volvió más a saber de él No le digo Se está dejando ver El rostro Lo que es él Como quien dice Que se quitó una capa No lo veía Veía una sombra negra Por todo el tiempo Perfecto Me dice que es un No No Hasta sigue enojado Pero ya se va calmando Porque ya Te permite visualizarlo Vas bien Recuerda Sin afán Me dice que yo tengo que volver A donde pertenezco Vuelve y me lo repite Dile que ya no es tu tiempo Pregúntale que se refiere A tu planeta ¿De dónde vienes? Espero que te dé más pistas Dice que sí Perfecto Ya por lo menos aceptó Dice que te está esperando En tu planeta Pero explícale Que ahora estás En una misión terrícola Dice que yo soy un líder Eso ya te lo han dicho todos Que soy un líder de los No Se va Ya por lo menos Se está aceptando dialogar Mientras yo tomo café Usted dialogue con él Pero explíquele que Usted está en una misión terrícola Y no la puede suspender Le faltan todavía 50 años Que soy un líder muy poderoso O reptiliano Listo No sé quién sea Vea todo lo que se está aclarando ya Poco a poco Como decía mi abuelo Tanto cae la gota de agua A la dura roca A la dura roca Que termina por Romperla Ahora le vuelve y dice Que pase a la izquierda No No sé qué pasa Recuerda que Está muy enojado Está muy enojado Pero no pierdas de vista Que tú eres el líder Y eres tú El que marca la pauta Pero la vas a ayudar Nada de expulsar Nada de tratar mal Y tómate todo el tiempo Que sane esas Al final y al cabo Ya llevabas años así Pregúntale cuánto tiempo Lleva contigo Que él fue enviado conmigo O sea que lleva 40 años contigo Pregúntale eso Que si 40 Me dice que usted No va a entenderlo Ok Por lo menos Ya capto que Hace mucho tiempo Y si hace mucho tiempo Lógico En media hora No lo vamos a convencer De que suspenda La misión Que él se propuso Toma su tiempo Pero por lo menos Ha aceptado hoy Aclarar muchas cosas Que tú fuiste uno de ellos Que ahora estás en una misión terrícola Que eres un líder Que empezaste abajo Y vas para arriba Has logrado muchas cosas Hoy Es un peso muy tenaz Pesa No sé Me pesa mucho el cuerpo Muchísimo Pero eres capaz De llevarlo Si has sido capaz Antes de tener Toda esta información Ahora que ya la tienes Te es más fácil Como si se me hubiera sentado Una tonelada en el cuerpo Lo siento pesado Y la luz sigue ahí Hermosa Violeta Pero no ¿Pero qué? Él pasa de un lado para el otro La tapa Vuelve y la destapa No importa Sabemos que Después de toda tormenta Aparece el sol Eso ocurre siempre Déjelo así Ya sabemos que en este instante Es difícil Convencerlo Pero vas bien Entonces Despídete de él Y vamos a otro momento En tu vida Por ahora Por ahora No levote más corriente Porque ya llevaba Mucho tiempo así Y vamos a otro momento De tu vida Algo que hoy quieras Cambiar o retirar Me dice que haga un triángulo En el ombligo No entiendo Que él me está diciendo Dile que a ti La geometría No sé si te gustó O no te gustó ¿Te gustó la geometría? No Antes que te va a poner A hacer triángulos Dígale que no Que su ombligo Está bonito Así redondito Que usted no se imagina Un ombligo triangular Y recuerde que usted Y recuerde que usted es el líder Él puede decirle a usted Que haga lo que quiera Pero bota corriente Si se lo está diciendo al líder No pierdas tu papel No pierdas tu función Líder Capaz Eso es como el general Dejarse dar instrucciones del soldado raso Me pide que empuñe Que empuñe la mano izquierda también ¿Y la vas a empuñar? ¿O le vas a hacer poco caso? No Tengo el cuerpo muy pesado No soy capaz de mover Ni quiero un dedo Dígale que no vote corriente Que usted no va a seguir Esas instrucciones Que no pierda él de vista Que usted es el líder El comandante Y no le vote más corriente A este hermanito Váyase más bien A lo que usted hoy quiera Más cambiar Para disfrutar esos 50 años Que le faltan Ya dentro de 50 Veremos un maestro Si lo mandan otra vez De regreso a su planeta O lo envían a otra dimensión Pero por ahora esos 50 Hay que vivirlos como terrícola ¿Qué más quieres cambiar o retirar? No me quiere ir Aurelio Él está ahí El hombre está Es que no se va a ir Ustedes sabemos que no No me dejan llegar nada La mente está Me la atá Me la anúmela Pero usted ya sabemos Que él no se va a ir todavía Todavía Ya llevaba mucho tiempo Pero No le haga más caso Claro está Que lo va a ayudar Cada que pueda Sí Y lo va a envolver en luz Sí Hasta que se calme Ya cuando se calme Toma conciencia Y el solito Sigue su camino Hacia la luz Es como un niño Haciendo borrinche Haciendo pataleta Acuérdese de las pataletas de Samuel Igual Entonces busca profundo A ver si encuentras algo más Que hoy quieras cambiar o retirar Aprovechando que en pocos minutos Vas a comenzar el resto de tu vida El resto más feliz ¿Encontraste algo? Mucha tranquilidad Entonces coloca mucha tranquilidad Mucha, mucha Estoy tranquilo El Alexander más tranquilo De todos los tranquilos Ahora visualiza Cómo van a ser Algunas situaciones de tu vida Ya con ese amor Con esa paciencia Con ese optimismo Con esa tolerancia Visualízalo Proyectalo en tu pantalla mental Cómo va a ser a partir de hoy Tu vida Ningamaan Nunca Sip Eso es No 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 ¿Qué tal? Súper, maravilloso. ¿Estás listo para regresar y comenzar desde ya esa segunda fase de tu misión terrícola? Sí, sí, lo estoy. Entonces, ubícate en ese paisaje de bosque, de naturaleza que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de uno a cinco y con cada número vas tomando control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Uno, te sientes liviano, te sientes ligero como el primero. Dos, sigue regresando. Olvida todo lo que debas olvidar de ese pasado para el bien de esa segunda fase que hoy comienzas. Tres, sigue regresando. Te sientes lleno de amor, rebosante de luz, todo un líder. Cuatro, preparado que va a despertar el líder terrícola más feliz de todos los contentos. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Lleno de alegría. Cinco, despierta. Cinco, despierta. Me siento tensionado los dedos, me siento cansadísimo. Como si era cargado. ¿A tonelada? Se lo oí, no. Cansado, muy cansado. Pero el cansancio se quita con el descanso. Por eso, descanso significa eso, retirar el cansancio. Mira los dedos. Los siento tensionados, como si estuvieran, no sé qué, no sé ni dónde estuve. Después, a ver, termine de llegar. ¡Uf! ¡Qué cansancio! ¿Qué recuerdas? No, en momentos, por momentos recuerdo... Recuerdo que alguien me hablaba mucho, pero muy furioso. Muy furioso conmigo. No se dejaba ver. Después fue una imagen horrible, horrible. Horrible que yo quería... Por eso creo que tensioné tanto el cuerpo, porque cuando vino esa imagen... No sé. No sé, pero era horrible. Era... ¡Uf! Mira. Todas las articulaciones se me tensionaron todas. ¿Pero ya la está relajada? Sí. Porque a mí los dedos se me hinchan cuando se me tensionan las... Mira. ¿Se los ve? Se me inflaman. Tenía un peso, no sé. Sentía como si estuviera cargando un camión. ¡Uf! Bueno, ya estoy más relajado, más tranquilo. Claro. Más liviano ya. Bueno, la pregunta que le hago a todos los livianos tranquilos, a todos los terrícolas. ¿Permites compartir la experiencia? Claro que sí, claro. Sí. Entonces vamos a suspender aquí ya, para darte tu copia. Estamos en Medellín, Colombia, 2 de febrero del año 2019, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que ponemos libremente a su disposición, en nuestro sitio, aureliomejía.com. También los invito a que vean más de nuestros videos, buscando en YouTube, hipnosis y sanaciones. Estaremos dictando cursos de 5 días de duración, enseñando estas técnicas en diferentes países durante este año 2019. Ahora, a final de febrero, en Barcelona, España. Luego, en Dinamarca, Italia, Nantes, Francia, Ciudad de México, Las Vegas y Chicago. Luego, consulten la agenda y personal de contacto en el sitio que he dicho y repito, aureliomejía.com. Entonces me despido ahora de Medellín, luego de otro lugar del mundo. Hasta la próxima.